Tengo que tenerte aquí, cemento pa' construir el tremendo aguante, tremendo aguante. Hola mi amor, mira qué felicidad, no apetece cocinar, pa'l micro el tape, pa'l micro el tape. Oye mi amor, tu pelo huele a hierba y tu boca sabe a flor, tu corazón tan igual al mío y la punta de tu lengua en mi oído. No es que te quiera acabar, pero el invierno ya se va, con su romántico papel, no te vayas con él. Para mi libertad va a estar gozada, para mi corazón va a estar gozada, para mi corazón va a estar gozada. No es que te quiera acabar, pero el invierno ya se va, con su romántico papel, no te vayas con él.